Para que se empine la maga, viejo, la trincante o la corromita que tenga en la mano, viejo. Ahorita me van a traer uno, pa' pasar su lucita, por el tipo de cantor de ustedes. Claro, mis hijos. Bien. ¿Y se dice? Y arriba los borrachos, si puedes. Y arriba, viejo de ti, prenda de mi alma, sin verte, sin huirte y sin abrarte. Y arriba, viejo de ti, prenda de mi alma, sin huirte y sin abrarte. Y arriba, viejo de ti, prenda de mi alma, sin huirte y sin abrarte. Y arriba, viejo de ti, prenda de mi alma, sin verte, sin huirte y sin abrarte. Y arriba, viejo de ti, prenda de mi alma, sin huirte y sin abrarte. Y arriba, viejo de ti, prenda de mi alma, sin huirte y sin abrarte. Y arriba, viejo de ti, prenda de mi alma, sin huirte y sin abrarte. Y arriba, viejo de ti, prenda de mi alma, sin huirte y sin abrarte. A las estrellas Como chaqueta Por donde hay un perro El ancho río Como un cal Y el sombrero Y el sombrero Y el amor Como un cal Y el sombrero 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 a las estrellas como un infinito era el año de brillo como un gal y el sol fue el reto mío como un gran es el改 es el amor es el amor a el dolor y no holden rojas ahora sí, pariente video estoy desenándote ahora Saludos, 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 saludos. Saludos, 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 saludos. Saludos, 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 saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. 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 Saludos, saludos.